Muchos llegan a la oficina mía apurado que el persona que le pagaron no tenía su heranza. Es importante como abogado para investigar todas las posibilidades para ver quién todos... Quiet. Almost there. I was about to finish it. I was like six words from finishing. Muchos llegan a la oficina mía apurados que no traen su heranza el persona que le pagaron en el golpe. Sería importante de hablar con abogados porque ellos pueden aconseguir toda la asuranza posiblemente que hay para ese golpe.